Gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Esperemos un momentito más, que todavía no es la hora, que se vaya sumando más gente. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bien, gracias Ulises. Sí, les pido disculpas por hacer el cambiazo. Es más, hoy cuando avisé a los chicos del centro, a Jessy y a Rose, estaba medio confiado en ir igual. Es mal que me dejé en casa porque hace un rato me tomé, tengo unas líneas de fiebre, así que hubiera hecho un papelón, no hubiera podido ir. Así que desde casa, es tranquilo. Creo que todavía no se contagia por video el gris, así que bueno, estamos fantásticos. Bueno, a ver, no sé si está habilitado para que entre todo el mundo directamente. En un momentito. Hola, profe. La sala de espera está desactivada, así que podemos regresar sin ningún problema. Buenísimo, gracias. Estoy viendo que hay más gente. Estaba justo con el chat ahí. Bueno, y además también estaba viendo que ya me designaron host, así voy a poder... Compartir material. Bueno, aprovecho para comenzar con un avisito parroquial. Mañana, la clase de la doctora García Minela, lo tiene invitado al fiscal que se está ocupando de los incendios en la cuenca del Paraná, Kishimoto. Kishimoto es egresado de nuestra facultad. Trabajó aquí en la justicia federal. Hoy, bueno, está destinado a aquella zona. Entonces, si confirma que va a poder unirse a la clase, la clase vamos a hacerla también virtual para poder interactuar con él. Si no sería difícil presencial y él solo por video. Pero se los avisamos mañana porque no teníamos la certeza. La verdad que sería fantástico. Ya ha ocurrido en otra oportunidad. Pero eso es genial. Poder hacerlo con gente que actúa en primera persona en ese tipo de conflictos. Es ideal justamente para transmitirle las inquietudes, para que puedan preguntar libremente. Porque en definitiva, para eso estamos los profes. Todavía no preguntan tanto ustedes. Siempre en la segunda parte preguntan un poquito más. Y nos gusta que nos pregunten porque eso nos desafía. Bueno, vamos a tratar de aprovechar la clase de hoy hasta donde me dé el cuero. Porque, como les decía, no es mi mejor tarde. Pero sí el tema que me toca desarrollar. El miércoles pasado, en clase, vimos derecho positivo provincial. Yo hice hincapié en la importancia que tiene el conocer la normativa local. Porque es la que nos permite actuar ante el fuero. Pero recuerden que hablamos de que toda la materia procedimental no estaba delegada a la misión. Por eso estaban vigentes los códigos procedimentales locales. Que si bien algunas normas de fondo, algunas leyes de fondo, también abordan algunas cuestiones procesales. Es cuando se requiere unificar criterios. En cuanto a la ley general del ambiente, justamente en materia de presupuestos mínimos. Pero hay otras leyes también, que van a ir descubriendo a medida que van a ser en la carrera. Que también tienen algunas cuestiones que rigen el procedimiento. Este derecho que no termina de ser de una manera o de otra. O que no hay absolutos. De hecho, el trámite concursal. La ley concursal y falencial. La ley de quiebras. Tiene normas de fondo, pero también de procedimiento. Está regulado en la ley de concursos. En materia sucesoria. También hay reglas procedimentales en el Código Civil y Comercial. Otro tanto en algunos temas de familia. Es decir, cada tanto se encuentran salpicados. Pero, como les decía la clase pasada. En materia ambiental. Una referencia ineludible. Es la normativa local. Y justamente en la ley 11.723. Es la ley marcoambiental provincial. De tanto mate a que. Contiene normas express. Recuerden la importancia de esta ley. Solamente para hacer un poco una aposta de lo que fue la clase pasada. Es una ley que determina políticas ambientales a las cuales van a tener que adaptarse el ejecutivo provincial. Los ejecutivos municipales. Los organismos descentralizados de la administración provincial. Habíamos visto en la clase pasada. Que la ley de erradicación industrial. La 11.459. Fue la primera norma local. Que impuso la necesidad o la obligación. De evaluar el impacto ambiental. Cuando lo que buscáramos era instalar o modificar. Una planta industrial en toda la provincia. Justamente lo que hace la ley 11.723. Es extender esta demanda a todas las actividades susceptibles de generar o producir un daño en el ambiente de la provincia. Por eso es importante, como les había dicho, releer los artículos que hablan. El 2, el 3, los derechos que le asisten a los vecinos de la provincia. Y las obligaciones que asume el Estado. Pero quizás el artículo más trascendente es justamente el 10. Yo hago este comentario porque hoy vamos a terminar de ver procedimiento. Y vamos a empezar a ver jurisprudencia. Vamos a ver qué vienen diciendo en materia ambiental. Los juzgados, las cámaras de apelaciones y la Corte Provincial. En las próximas clases voy a hablar de jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires. Poder ir cerrando la cursada con jurisprudencia de la Corte de Nación. Pero si hay algo recurrente en las citas o los fundamentos de los fallos de la Corte Provincial. Es la cita del artículo 10. Que, en caso de duda, establece la obligación de evaluar el impacto ambiental. Voy a aprovechar que tengo la facultad de compartir pantalla. Tengo acá separadas algunas normas que van a encontrar. Todo esto está subido y compartido en el campus. Miren, acá les abro el campus un momentito. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la bolilla 4 del programa que la tienen en el campus? Y están los textos de las normas. Que, como les dije, son normas muy cortas en un articulado breve. La ley de erradicación industrial. La de recibos especiales. Y la ley 11.723. Y que vamos a ver hoy como importante el fallo de la Corte Provincial. Que habla sobre competencia ambiental. Que hay otros tantos. Son importantes, pero en principio vamos a ver. De la ley 11.723, lo que quería mostrarles que tengo marcado por acá. A ver si estamos acá. Es justamente el texto del artículo 10. Después vamos a avanzar. Porque hoy lo esencial es hablar de normas procedimentales. Vamos a hablar de trámite. Pero no quería pasar por alto. Quería refrescar este concepto. El artículo 10 dice. Que todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la provincia de Buenos Aires y otros recursos naturales. Deberán obtener una declaración de impacto ambiental expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la numeración enunciativa incorporada en el anexo 2 de la presente ley. Es una suerte de principio precautorio que después va a ser recogido de manera contundente en el artículo 4 de la ley general del ambiente. Eso lo han visto bastante con Gaby. Pero acá te dice. Si puede producir o es susceptible de producir, necesita una declaración de impacto. Bueno, el 11, por ahí no es el más consistente o el más trascendente, dice que toda persona físico, jurídica, público o privada, titular de un proyecto de los alcanzados por el artículo anterior, está obligada a presentar conjuntamente con el proyecto una evaluación de impacto ambiental. Pero sí es importante el 12, que es, junto con el 10, el que habitualmente nombran los tribunales o citan los tribunales para analizar las causas con contenido ambiental. Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o autorización de las obras o actividades alcanzadas por el artículo 10, la autoridad competente remitirá el expediente a la autoridad ambiental provincial o municipal con las observaciones que creo oportunas a fin de que ella expida la declaración de impacto ambiental. ¿Qué hace falta entonces? La declaración de impacto ambiental. Yo justamente cerré la clase de la semana pasada recordándoles el caso en el que me tocó actuar en sus inicios, en que se estaba discutiendo la instalación de un predio de disposición final de residuos en la ciudad de Mar de Plata. Justamente de lo que se carecía era de la declaración de impacto ambiental. Por eso, ¿qué hizo el juez en ese momento que nosotros invocamos? Aplicar el artículo 23, que también lo habíamos visto, y ahora sí ya entramos en la senda de lo procedimental, que decía que si un proyecto de los que comprendió en el presente capítulo comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. En el supuesto que está sometida en actuar, el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. ¿Por qué era importante este artículo? Porque, como les expliqué, es una suerte de medida cautelar autónoma. A diferencia de las típicas que requieren de la acreditación de la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la prestación de una contracautela, aquí es un dato objetivo. Cada actividad o proyecto que se lleve a cabo, que sea susceptible de producir un daño al medio ambiente, tiene que contar con un certificado de aptitud expedido por la autoridad de manera previa. Bueno, para no repetir todo lo de la clase pasada, les recomiendo la lectura de esta ley. Insisto, es muy consistente. Y vamos, si de lleno, a algunos de los aspectos que me resultan más importantes, porque hacen justamente a la gimnasia del derecho ambiental. Aquella vieja promesa que les hice cuando comenzó la concursada, de que quería que estuvieran listos para poder litigar. Bueno, también recuerden que en alguna clase les comenté, y a esto hace la gimnasia, a que siempre el abogado que recibe la primera consulta sobre un tema, es el primer juez de la causa. Ya he hablado bastante de esto, y hago hincapié. Insisto en ello, porque como les he dicho también, yo ejercí la profesión más de 20 años, ahora trabajo en la justicia, pero hay decisiones que tomamos los abogados en la soledad de nuestro despacho, de nuestro escritorio, de nuestro estudio, que después marcan el rumbo del pleito. Una de las primeras cuestiones que vemos es el tipo de acción, la competencia, si la acción está prescripta, armo una estrategia. Pero lo que debo hacer en definitiva, es ver la ley. Creo que les dije que las primeras veces que hagan demandas, y por qué no siempre, tienen que ver el artículo 330 del Código de Procedimientos, que dice cuáles son los requisitos, nombre y automicilio de las partes, el objeto descrito sucintamente, los fundamentos de derecho, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya no me toca hacerlo porque en la justicia no es lo que me corresponde, pero yo cada vez que deducí un recurso extraordinario, tomaba el artículo 272, que hablaba del recurso de inaplicabilidad de ley o de doctrina ilegal, e inciso por inciso me fijaba si lo cumplía. Bueno, ¿qué es lo que les digo desde hoy? Y recuerden, cuando alguna vez algún cliente, alguna ONG, les consulte por una acción ambiental, no dejen de leer la ley 11.723, sobre todo en el capítulo cuarto, que se llama así, de la defensa jurisdiccional. Antes de mirar la pantalla, quiero que presten atención a una estructura que ideó el legislador. Según las personas que intervengan, determinó la competencia de un fuero o de otro fuero. Y la legitimación va a ser más o menos amplia. ¿Cuál es la verdadera divisoria de aguas para el legislador en la ley 11.723? Si aparece o no aparece el Estado en la acción, en el juicio. Ya sea por algo que hizo, o simplemente por omisión. Siempre que el Estado provincial o municipal, o algún organismo estatal o descentralizado, sea parte, la competencia va a ser contencioso-administrativa. En el resto de los casos, es decir, cuando la acción se interponga solamente con respecto a particulares, el fuero va a ser el civil y comercial. De hecho, como yo les he contado, soy juez de cámara con competencia en lo civil y comercial, y me tocan poquísimas causas. Muy de vez en cuando me llega alguna causa ambiental. ¿Por qué? Porque en general es recurrente que aparezca el Estado por acción u omisión en las pretensiones jurídicas, sobre todo por omisión, cuando no ha actuado. Pero en definitiva, no es una cuestión menor, porque yo cuando inicie el proceso, voy a ir a parar a un fuero, o a otro fuero, y el proceso se va a regir por las normas propias, del civil y comercial, o del contencioso-administrativo. Es una cuestión menor, y no, eventualmente la otra parte me puede oponer la incompetencia, y el juez se declara incompetente, y enviará la causa al juzgado que crea que es en definitiva el competente. Sí, pero yo empiezo perdiendo las costas. Lo primero que tengo que decir a mi cliente, uy, empecé dos goles abajo. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse cargo de las costas. Y en realidad, yo estoy en condiciones de saber, desde el inicio, cuál va a ser el juez competente. ¿Por qué? Porque voy a leer el artículo 34 y 35 de la ley 11.723. Ahora sí, vamos a dar lectura, porque, ¿cuál es la gran diferencia? Cuando sea competente el fuero contencioso-administrativo, yo primero tengo que acudir ante la autoridad, y tratar de lograr una solución, una respuesta, por parte de quien haya actuado o omitido actuar. Y la legitimación es amplia. Es, para decirlo de algún modo llano, como que cualquier persona puede presentar una nota ante el intendente de general Pueyrredón, por mesa de entradas, pidiendo que se tome determinada actitud o acción. La legitimación es amplia, pero cuando agote la vía administrativa, o la respuesta sea negativa o tardía, ya no va a poder cualquier persona actuar, sino que esa competencia se va a ver limitada a el afectado, al ONG, al defensor del pueblo. ¿Pero qué es lo que se me requiere? Primero, transitar la vía administrativa. Ahora sí, vuelvo a compartir pantalla y vamos a leer estos artículos que son tan importantes. Son cinco artículos los que lo regulan. El artículo 34 dice, cuando consecuencia de acciones del Estado, se refiere al Estado provincial, porque vamos a hacer una salvedad, recuerden que vieron con Gabriela, en la ley general del ambiente, en el artículo séptimo, dice que la competencia es la ordinaria, excepto, que me lo contestaron muchos, y muy bien, en el examen del otro día, que el conflicto o el problema sea interjurisdiccional, en cuyo caso la competencia va a ser federal. por eso, aquí nos referimos al Estado provincial. ¿Qué dice el 34? Cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse de una situación de peligro al ambiente y los recursos naturales ubicados en territorio provincial, cualquier habitante de la provincia, fíjense, es como vimos en una de mis clases, es una acción popular, cualquiera puede ir, pero ¿ante quién? ante la autoridad administrativa, que dice, cualquier habitante de la provincia podrá acudir ante la dependencia que hubiera actuado u omitido a actuar, a fin de solicitar se deje sin efecto el acto y o activar los mecanismos fiscalizadores pertinentes. Entonces, detenemos que cuando es el Estado voy ante la autoridad que metió la pata o que omitió a actuar y cualquiera se encuentra legitimado. ¿Qué dice el 35? Me hace una suerte de cuello de botella. Cuando la decisión administrativa definitiva resulte contraria a lo peticionado, y acá están, solamente, el afectado, el defensor del pueblo y o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente quedarán habilitados para acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada. ¿Qué tenemos entonces? Agoté la vía administrativa ante la falta de respuesta apoyante el fuero contencioso administrativo que pronuncie sobre la legalidad del acto u omisión y la competencia es la que está prevista al final del artículo 43 de la Constitución de la Nación. ¿Se acuerdan que el artículo 43 dice todo habitante podrá interponer acción expedita de amparo, etcétera, etcétera, y al final dice podrán intentarla el afectado, las ONG o el defensor del pueblo. Bueno, aquí lo vemos reflejado. Recuerden que esta ley se sancionó al año siguiente de la reforma Constitucional. Bueno, el artículo 34 y el 35 entonces establecen cuándo la competencia es el fuero contencioso administrativo y quiénes son los legitimados. El 36 en cambio habla de los casos en que no es parte el Estado, en los casos en que el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones u omisiones de particulares, el afectado, el defensor del pueblo y o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes, es decir, ante el fuero civil y comercial no tengo que hacer ninguna actividad previa y qué puedo intentar una acción precautoria, acción de protección a los fines de la prevención de los efectos degradantes que pudieran producirse o acción de reparación tendiente a restaurar o recomponer el ambiente o los recursos naturales ubicados en territorio provincial que hubieran sufrido daños como consecuencia de la intervención del hombre. Entonces, ¿qué notamos? Que aquí el fuero es otro y la legitimación sigue siendo acotada en cabeza del afectado, de las ONG y eventualmente del defensor del pueblo. Aquí no deberíamos tener mayores inconvenientes, fíjense que es clara esa divisoria de aguas que les explicaba hace un ratito cuando dejé de compartir pantalla. ¿Qué tenemos hasta ahora? Ni más ni menos el modo de saber cuál es el jueves competente y quiénes están legitimados. ¿Qué vamos a ver ahora? El tipo de proceso. ¿Por qué? Porque como les decía un poco en serio, un poco en broma en la primera clase que compartimos, todos se piensan que la acción ambiental nace y muere en el amparo y en realidad la justicia provincial, por dicho, el Congreso y la provincia tienen una ley donde justamente no habla de acción de amparo. ¿Qué es lo que dice? Que el trámite que se imprimirá las actuaciones será el correspondiente al juicio sumarísimo. Aquí, bueno, tengo que hacer siempre la aclaración. Yo sé que todos no han dado al civil hasta ahora, pero el sumarísimo es un juicio de conocimiento acotado. Los juicios de conocimiento, el referente es el juicio ordinario, donde los plazos son más largos, puedo ofrecer una cantidad enorme de testigos, se sortean tres peritos, etcétera, y los plazos son alongados. Por una cuestión de economía de recursos y de celeridad, lo sigue en el ordenamiento el proceso sumario, que también es un proceso de conocimiento, pero donde tengo limitados los testigos a cinco, se designa un único perito, son inapelables la mayoría de las resoluciones, porque es lo que se busca, la celeridad, los plazos, el plazo de contestación de la demanda es menor, el plazo para que se salga de los seis menores, etcétera, etcétera. Y el sumarísimo viene después aún con un trámite muchísimo más breve, que muchos establecieron históricamente un paralelismo entre el sumarismo y la acción de amparo. Es un proceso de conocimiento que está previsto y regulado en el Código Adjetivo Provincial, y es al que nos manda la ley y es bajo el cual tiene que actuar el juez. ¿Cuál es la salvedad por la materia delicada que está comprometida? Que el accionante podrá instrumentar toda la prueba que asista a sus derechos. Las medidas cautelares e interponer todos los recursos correspondientes. ¿Por qué? Porque lo que hace el legislador es ampliar un poco ese límite del proceso breve y permitir producir mayor cantidad de pruebas. ¿Por qué es determinante? ¿Por qué? Porque está comprometido el interés público. Ustedes siempre piensen que detrás de una acción ambiental hay un bien colectivo que se procura tutelar. ¿Pero qué es lo que cuenta? Yo no sé si ya vieron Procesal Civil o lo van a ver en el trimestre que viene, no creo que mucho más. Pero tengan presente esto, cuando estudien el juicio sumarísimo sepan que es el que está previsto para la tramitación de las causas ambientales. Y el artículo 38 sigue un poco esta senda. Permítanme que me tomo un traquito de agua. El artículo 38 justamente establece que las sentencias que dicen los tribunales en virtud y lo presentó por este capítulo no harán cosas juzgadas en los casos en que la decisión desfavorable al accionante no sea por falta de prueba. Esto es una cuestión no menor desde el punto de vista de la estructura del proceso del derecho procesal clásico porque si hay una cualidad trascendente de la sentencia es que hace cosa juzgada material. es decir no puede ser revisada causa estado salvo el caso de cosa juzgada y irrita que en el viejo código civil no estaba prevista pero era una construcción doctrinaria hoy sí el código civil y comercial la regula pero en casos en que se hubiera obtenido de algún modo ilícito esa solución esa sentencia se hubieran violado determinados preceptos pero aquí no aquí solamente por la falta de prueba sería suficiente para poder reiniciarla entonces podemos considerar perfectamente que las sentencias dictadas en causas en materia ambiental no causan estado o no pasan en autoridad de cosa juzgada si en definitiva lo que ocurrió es que fue rechazada por falta de prueba cuando en las clases que hablaba de legitimación yo les refería esa desigualdad que suele producirse entre los particulares y las grandes empresas contaminadoras que ya tienen sus grandes bufet de abogados y de copiosos recursos dan el costo de los procesos y o las indemnizaciones a los productos que después terminamos comprando es decir el afectado termina financiando la multa o la sanción pecuniaria que reciba esto no ocurre solo en la argentina ocurre en todo el mundo lamentablemente podemos mirar cientos de películas en netflix que toman este cariz hace muy poquito vi una fantástica después les comparto el nombre es una historia real sobre el uso de semillas transgénicas un agricultor que su campo se ha visto contaminado con semillas transgénicas Monsanto le hace un juicio y todas las tribulaciones que tuvo que pasar porque el sistema era complejo y fue uno de los primeros fallos que lograron en contra de una una empresa multinacional no se las estoy spoileando porque es lo dice el relato la presentación del film es muy interesante ver el proceso sobre todo como abogados bueno yo justamente lo que les había marcado cuando hablaba de las ventajas del consorcio activo de reunir mayores personas porque a veces los procesos periciales las pruebas que hay que generar son costosas y son costeadas a veces juntando el dinero entre 10 20 personas y a veces no cuentan con los medios necesarios con los aparatos de medición por ahí tomamos muestras de un arroyo contaminado y con los reactivos con que se contaban en ese momento no se pudo probar la contaminación de la planta industrial cercana y por ahí me llaman un año luego los del laboratorio y me dicen señor mire tenemos una nueva máquina que seguramente pueda hacer esta medición y le digo ya perdí el juicio le digo bueno intentemos ver si ahora logramos hacer la medición que me permitiría reabrirlo porque lo perdí por falta de prueba pero estoy en condiciones de acreditar cuál fue el hecho desencadenado estos cinco artículos son los que regulan el proceso ambiental en la provincia de Buenos Aires por supuesto se completa normativamente con los que la ley dictada siete años después la 25 675 los complementó que le dio por ejemplo al juez mayores potestades aquí fíjense que por el artículo 37 la parte podía solicitar medidas cautelares pero el artículo 32 de la ley general del ambiente que da el juez una facultad aún mayor por editarlas de oficio a ver creo que tengo el texto acá a ver si lo leemos un segundito si esperen que voy a poner compartir perdonen que me apresure acá estoy perdonen un segundito la ley general del ambiente que es un artículo también determinante complementa y que también es citado habitualmente por justamente más allá de que sea una norma nacional venir de una ley que establece presupuestos mínimos como dice exactamente el 32 la competencia judicial ambiental será la que corresponde a las reglas ordinarias de la competencia acabamos de ver recién artículo 34 35 y 36 de la ley 11723 en la provincia el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie algo que vamos a ver a continuación en el análisis de un fallo el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar conducir o probar los hechos dañosos en el proceso a fin de proteger efectivamente el interés general es decir es un juez inquisitivo un juez comprometido un juez que también es parte asimismo en su sentencia de acuerdo a las reglas de la sana crítica pues podrá extender su fallo cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes ¿qué significa eso? que puede fallar ultra petita es decir otro principio rector del procesal clásico que se vería bulerado sin embargo ¿qué es lo que no puede dejar de ver el juez? que necesita componer o recomponer el ambiente ¿qué más dice? que en cualquiera todo el proceso aún con carácter de manera precautoria podrán solicitarse medidas de urgencia aún sin audiencia de la parte contraria prestando vida a caución por los daños y pertenencias que podrían producirse el juez podrá asimismo disponerlas sin petición de parte fíjense el juez puede dictar medidas cautelares oficiosamente realmente si bien la ley provincial tiene sus normas de procedimiento el gran quiebre lo produce el artículo 32 de la ley general de la medida pero van en tándem para que lo entendamos para explicárselos un poquito mejor siempre he hecho mano de algunos fallos de alguna jurisprudencia para materializar eso que estuvimos aprendiendo en la teoría hay unos cuentos pequeños que después los voy a compartir donde la corte fue determinando cuando la competencia era contenciosa cuando era ordinaria según se hubiera citado a una de las partes o si la intervención era sobreviniente etcétera etcétera pero hay un fallo en particular que es el que les tengo agregado en el campus y ahora voy a abrir porque hice un destacado de algunos parágrafos del mismo es muy importante es Álvarez Avelino con el trincante algunas cuestiones subjetivas me hacen tenerle especial afecto más allá de la importancia de la decisión el juez que interviene en primera instancia es un amigo y el abogado que llevó la causa hasta la corte es otro amigo que es José Esaín que próximamente integra la cátedra va a estar dando algunas clases José es un laburante crece la profesión liberalmente la verdad que es un aporte enorme el que nos hace pero las vueltas de la vida el juez que llevó esta causa en Tandil en primera instancia después terminó siendo juez de cámara y fue compañero mío de la cámara de aplicaciones de Mar del Tata hoy ya está jubilado pero es el juez Pedro Valle se ve ocurrido Albreza Belino y otros vecinos lo habían contratado a José Esaín como abogado porque una empresa del trincante estaba extrayendo piedra en las serranías en los alrededores de Tandil y claro entre las voladuras las detonaciones estaba afectando el medio ambiente estaban produciendo destrozos estaban afectando la vista porque claro si yo quiero extraer la piedra de un cerro en realidad vuelo el cerro y desaparece esa montaña es distinto a la explotación minera que se hace por su jabón o por galerías como vamos a ver cuando abordemos el tema de minero pero en este tipo de sustancias no hay un modo distinto de hacerlo si yo estoy extrayendo la piedra de la montaña me voy llevando a la montaña y acá la montaña estaba desapareciendo las situaciones estaban generando un gran daño entonces inicia una acción que cae ante juzgado civil y comercial de Tandil porque acá no estaba demandado en principio el estado pero cuando contesta la empresa la empresa minera dice que ella tenía autorización del estado entonces lo cita como parte y el fisco provincial tiene la de la creación de incompetencia pero no en función de que era contencioso administrativo sino porque había una vieja ley aún vigente para algún tipo de procesos en donde se establece que cuando la demandada sea la provincia de Buenos Aires la acción debe notificarse en los estrados del gobernador y debe tramitar ante un juzgado con competencia en la ciudad de La Plata básicamente esta vieja ley así lo determinaba porque entendía que el mejor modo que tenía de defender ese estado provincial era que se litigara por ante los tribunales con asiento en la ciudad de La Plata ¿qué hizo Pedro Valle? rechazó que planteó incompetencia y se declaró competente y dictó medidas cautelares suspendiendo las actividades que se venían desarrollando ¿qué hizo el fisco? apeló ante la cámara azul y la cámara de azul dijo que no que había una ley especial que determinaba la competencia de los tribunales con asiento en la ciudad de La Plata y mandó el expediente a ese fuero ¿qué hizo José Zahín? tesonero como es él interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y justamente planteó que no se estaba respetando algunos de los principios rectores como por ejemplo el artículo 32 de la ley general del ambiente que establece que el acceso a la jurisdicción en materia ambiental debe serlo sin ningún tipo de restricciones no solo económicas sino también que impidan ejercer efectivamente el control y entre los argumentos ¿qué se sostenía? mire acá el juez de Tandil tiene un principio de inmediación puede ir a ver lo que está pasando puede acercarse puede tomar contacto directo puede recibir a los testigos imagínense si tienen que ir todos los testigos a declarar a La Plata o el juez platense venir a conocer realmente se desnaturaliza lo que se denomina el principio de inmediación que termina ocurriendo la corte de la provincia le da la razón a José y vuelve al juzgado de origen al que tiene asiento en Tandil pero ¿qué es lo importante de este fallo? el contenido las cosas que dice en su voto el magistrado propinante que en ese momento fue el doctor Lázari vamos a más allá de que lo tienen compartido voy a leer algunos de los párrafos destacados para que terminamos de madurar el concepto de la competencia y el acceso a la jurisdicción en materia ambiental ¿me estoy aburriendo mucho? no, alguno que diga que no uno solo no, profe no, profe pero no se usa no, no lo que es pero no saben la puntita que le estoy poniendo me estoy quedando ronco estoy a la miseria pero bueno vamos a aprovechar la clase y por supuesto no sea un problema doctor lo estamos escuchando bueno, gracias bueno, fíjense la sentencia es el decrecorte del 2013 como les decía después pueden leerla pero básicamente en los antecedentes resumen que la cámara de apelaciones en la civil y comercial del departamento judicial azul revocó el fallo de primera instancia y en consecuencia hizo lugar a la excepción de incompetencia apuesta por la fiscalía de estado de la provincia de Buenos Aires imponiendo las costas en el orden causado se interpusieron los recursos y que termina voy a ir a lo más importante porque ya les anticipé otra vez les espoilé el final del fallo y saben toda la razón pero ¿qué es lo que dice el ministro de corte y con estas palabras? siempre el doctor de Lazzari pobre el doctor de Lazzari era un genio divino se jubiló muy poquito antes de la pandemia y murió al punto de tiempo de jubilarse creo que justamente de COVID no pudo disfrutar de su jubilación pero es un tipo que nos ha dejado enormes enseñanzas era quizás el procesalista de la corte provincial la verdad una persona adora el mejor recuerdo bueno ¿qué dice o decía en su voto? en materia ambiental el artículo 32 primer párrafo de la ley 25.675 establece que lo que leímos hace un rato la competencia judicial ambiental es la que corresponde a las reglas dominadas de la competencia de la asesorio de jurisdicción bueno si no leí lo doy por reiterado pero fíjense que hace invoca el artículo 32 el juez provincial el artículo 32 de la ley nacional y aclara la norma es concluyente calificando al acceso como irrestricto sin condiciones sin limitaciones sin reservas y completo inclusive temporalmente esto implica la eliminación de todos los obstáculos cargas o exigencias que pudieran regir para otro tipo de procesos pago de la tasa de justicia anticipo para peritos nada acá no hay ninguna exigencia es decir no pueden erigirse fallas de ningún tipo o especie que de cualquier manera restrinjan la amplitud del criterio así legislado estimo que en esa amplia latitud quede incluido lo concerniente a la competencia si de acá a unos añitos cuando les llega una acción ambiental el juez les da vueltas ustedes le copian este párrafo y dicen la corte tiene dicho en Álvarez Avelino y eliminan toda barrera toda restricción previa para que el juez ingrese al tratamiento de la cuestión es decir lo tiene expresado la norma y la pluma de la propia corte provincial el segundo párrafo está interesante para recordar algo que vieron en elementos o lo que no había todavía procesal la competencia judicial es la aptitud otorgada por la ley de los jueces para conocer en las causas que corresponden a determinada materia grado valor o territorio puede definirse como la medida o alcance de la jurisdicción es decir el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los órganos jurisdiccionales naturalmente en cualquier ordenamiento procesal las reglas que fijan la competencia tienen ante todo esto es lo importante a facilitar el objetivo que la ley sustancial procura a posibilitar la actuación de las partes no a complicarla a perturbarla es decir el concepto ¿cuál es? que accedamos a la jurisdicción que sea sencillo litigar no encontrarme ante un juez o una norma obstruccionista hay que allanar el camino y más en este tipo de materias bueno justamente es lo que nos dice de Lázari facilitar el objetivo que la ley sustancial procura en este caso el cuidado del medio ambiente bueno y a posibilitar la actuación de las partes y son establecidas teniendo en cuenta los intereses generales y también los intereses particulares atendiendo los matices y especificidades que las circunstancias que cada hipótesis termine no otra cosa puede desprenderse de la enfática garantía del artículo 15 de la constitución de la provincia cuando asegura la tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia esto no se los había dicho pero es importante es una disposición constitucional del artículo 15 que termina diciendo fíjense que consistente que real como subsume todo lo que vimos viendo en estas últimas dos clases el proceso ambiental se tiñe plenamente de la relevancia que la propia materia sustantiva aporta evidenciada con elocuencia en los artículos 28 de la constitución de Buenos Aires y 41 de la constitución nacional paralelamente el artículo 2 inciso C que lo vimos en la clase pasada la ley provincial 11723 regla que todos los habitantes tienen derecho a participar en los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección conservación mejoramiento y restauración del ambiente en general de acuerdo con lo que establezca la reglamentación de la presencia el acceso a la justicia en materia ambiental es una especie de género bueno hay citas de doctrina pero que es lo que nos está diciendo de la salida el sistema el sistema está ordenado al acceso irrestricto al permiso a agilizar miren aquí les marqué para citarles otro antecedente que no les compartí pero por ahí después lo agrego la corte cita un precedente acá dice en la causa Randa sentencia del 2005 dice algo parecido respecto al acceso a la jurisdicción pero acá tenía que ver con el pago de la tasa de justicia había dicho en aquel antecedente la propia corte bajo esta óptica y dado que una solución contraria enervaría la funcionalidad del texto invocado llevan razón los impugnantes cuando postulan una lectura amplia del acceso a la jurisdicción frente al posible gramen ambiental tal cual surge además de la letra del cifero artículo 22 de la ley general de la en consecuencia ha de ser reconocido que esa accesibilidad no esté condicionada por restricciones económicas en todo su derratero procesado acá fíjense que habla de lo económico el fallo de Álvarez Avelino no hablaba de lo económico acá sí directamente en la causa grande incluyendo la fase de actuación inherente a esta sede extraordinaria ¿por qué? porque se habían pedido que hicieran el depósito del recurso extraordinario que es carísimo y decían no mire es irrestricto el acceso a la jurisdicción ¿por qué es interesante ese fallo grande? porque también se produjo una cuestión de competencia se resolvió con cita del artículo 7 de la Ley General del Ambiente ¿qué pasa? unos vecinos de la localidad de GONET vieron que desde La Plata hay un montón de poblaciones o ciudades está GONET está Citibel Sakita pero bueno los vecinos de GONET habían hecho una acción contra EDELAP que es la proveedora de energía porque tenía transformadores con PCB es una sustancia ya a esta altura ha comprobado que es cancerígena que es muy nociva y cuando contesta la demanda EDELAP dice que ella preste el servicio en virtud de una ley nacional que es la que regula toda la distribución de energía entonces pide que sea competente el fuero federal y el juez se declara incompetente y lo manda al fuero federal y apelan los vecinos y dicen no acá no está discutida una cuestión relativa a las tarifas a la distribución de la energía no hemos citado el estado nacional acá es una acción de tipo si se quiere privada lo que estoy buscando es que no contamine que no usen los transformadores y eso no tiene nada que ver con la normativa y el ente regulador del estado de energía lo único que le pido que no usen transformadores que contamine en definitiva explicó la corte en grande justamente solo es federal cuando el debate cuando al debate se ha traído un organismo interjurisdiccional y la discusión pase por ese lado como ocurre en la causa riachuelo que eso ya lo hemos visto y vamos a analizarla en profundo más adelante que ahí sí la competencia es federal porque es interjurisdiccional la autonomía de buenos aires provincia de buenos aires autoridad de cuencas etcétera y es inevitable vamos a ver un montón de fallos de corte de nación en clases venideras que se dan todos ellos la interjurisdiccionalidad en estos no son todos fallos de la corte de la provincia de buenos aires bueno tengan en cuenta grande se refirió también a este aspecto pero en definitiva que es lo importante que la la corte provincial terminó dándole la razón e hizo mérito también que era necesario el principio de inmediación que nadie como el juez local podía podía hacerlo aquí está el doctor Cristiani que también votó hace poco se jubiló todos sabrán que es un vecino aquí de Mar del Plata siempre se destacó también por sus votos en materia ambiental todo eso tiene que ser referido como un magistrado destacado en derecho de familia porque es profesor en la materia y demás pero en materia ambiental siempre ha tenido también una pluma excelente hitters de Lassari se han destacado siempre y él justamente adhiere a la solución de Lassari y agrega algunos conceptos fíjense que en una parte de su voto dice aún en un estado iniciático del derecho ambiental la participación ciudadana el acceso a la información y el efectivo acceso a la justicia constituyen serios principios rectores que se patentizan allí donde nace la problemática del medioambiente y su pretendía tutela ¿a quién lo cita? a José Zahín que es el abogado que lleva la causa adelante no sé si estaba bien o no que lo citase pero lo hizo de modo que no compete solo la autoridad estatal la protección del medioambiente mediante el impulso de las correspondientes acciones dirigidas a su labor de preservación sino que la ciudadanía posee semejante legitimación la que no podría resultar de ningún modo atenuada a través de mecanismos obstructivos para su acceso a la jurisdicción máxima teniendo en cuenta la patente desigualdad de armas que se verifique inicialmente en el conflicto ambiental instado por particulares situación que se confirma cuando se percibe que en nuestro territorio con el dictado de la ley 11723 se evidencia la voluntad del legislador de reivindicar para la autoridad local la competencia en materia ambiental en tanto la preservación del medioambiente se encuentra a cargo de la provincia habiéndose fijado la posibilidad de que en los casos en que el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones o omisiones de particulares el afectado el defensor del pueblo y o las asociaciones que proponen a la protección del ambiente puedan acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes ejercitando la acción de protección etcétera cita de la ley 11720 bueno no me voy a extender mucho más porque de hecho esta es jurisprudencia que tienen a su disposición la clase que viene vamos a hacer solo análisis de jurisprudencia vamos a estudiar tres o cuatro casos donde vamos a volver a ver temas procedimentales vamos a ver el derecho de fondo vamos a ver si se hizo o no evaluación de impacto ambiental que fueron diciendo los tribunales que vamos a hacer gimnasia del procedimiento ambiental como colorario de la clase de hoy que mucho más no voy a hablar porque la verdad es que no me siento de lo mejor como les anticipé les voy a pedir que tengan presente la normativa tienen el material compartido una lectura de la ley 11723 la lectura de Álvarez Avelino en materia de competencia y hay una serie de fallos si no quédense tranquilos que lo van a ver conmigo la clase que viene como la causa Rodoni pescadores artesanales Mancuso y si las he seleccionado porque cada una tiene su particularidad para que terminemos de entender cómo es la mecánica de la actuación de los tribunales provinciales en materia ambiental bueno no sé quién me quiere hacer alguna pregunta más bueno alguna más no me hicieron ninguna alguna pregunta bueno de todos modos si no me hacen llegar por el campus o a mi correo electrónico las inquietudes yo creo que se los compartí mi correo electrónico si no se los digo para cualquier gimnasia de trabajo es mi sobrenombre ahí lo escribí miren Freddy Mendes yo me llamo Alfredo pero para todo el mundo soy Freddy todo con minúscula y seguido freddymendes arroba hotmail punto com Freddy lo escribo con doble D y por supuesto todo con minúscula y sin acento freddymendes arroba hotmail punto com cualquier inquietud me la hacen llegar ahí y con todo gusto se las contesto en definitiva como les comenté y les dije recurrentemente nos encanta enseñar esta materia así que estamos a vuestra disposición bueno les renuevo las disculpas y les renuevo las disculpas por la clase un poco cortita pero estoy con 38 fiebres de acá al médico me parece que me voy espero que no pase a mayores chicos muchas gracias hasta el muchas gracias muchas gracias chau profe gracias 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 gracias